¡Hola, espaltanos! Pues seguimos aquí en Pokémon Esmeralda y hoy nos tocaba enfrentarnos con... Un segundito, por favor, que no encuentre el reloj para poner el cronómetro, ya. ¿Por qué no lo hago planear yo esto antes de ponerme a hacer nada? En fin, que nos toque enfrentarnos a Candela, la líder más caliente. Y, bueno, tenemos aquí el huevo, el Kevin Clorafaila, Bob Peluso y Ernestina. Y pues vamos a empezar aquí con... Mírala, ahí está ella, todo chulito, resucitado. Bueno, empezamos a meter por aquí. ¡Wow! ¡Oh! Mira dónde se esconden los guarros de ellos, eh. ¿Quién juega con fuego acaba quemándose? ¡Eso te va a pasar a ti, nene! ¡Te vas a cagar! Un camaco, ¿cómo se llama? ¡Fogonero! Podría ser escupe fuego o algo de eso, ¿no? No, no, fogonero. ¡Ernestina! Dale, Candela. Manitou... ¡Sei! No me has hecho a mí mucho con el Manitou Sei, eh. Pero bueno, te lo perdono. Slugman enemigo, se te quito o cien... ¡Wow! Me subo de nivel. Mira, el 69, que número más porno. ¡Foco energía! No sé qué ataques tengo. ¿Qué tengo? Gruñido. Bueno, igual un foco energía alguna vez me viene bien. ¡Uno! ¡Ernestina olvidó gruñido y Ernestina prendió foco energía! Muy bien. Slugman... Nah, venga, siga a Ernestina. Que ya que estás aquí on fire... ¡Ay! ¡Manitou 7! ¡Adiós, Slugman, querido, bonito! ¡Adiósito! ¡Ay! Slugman enemigo se debilitó. ¡Ernestina ganó 183! ¡Derrota a esta Fogonero Genaro! ¡No sé qué! ¡No sé qué, pero me ha fallado algo! ¡Luzga no, 704! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Pues, mierda! Por aquí no era. Parece ser por aquí, por aquí no era. ¡Joder, no ve un amparo! ¡Qué mal se ve! Va a ser por aquí arriba. ¡Va a ser por aquí arriba! ¡Justo! Pa' arriba no hay... ¡Uh! A ver... Que me salten los combates. Será doble este, ¿no? Por lo menos. Venga, no perdamos el tiempo. Estas cosas te saben mejor en caliente. Me gustan las montañas, pero mi gran amor son los volcanes. Que hace más calorcito y esas cosas, ¿no? Hay fogonero Jace y montañero Elur. ¿Quieren luchar? Es Lugma y Noamal. Y yo tengo a Ernestina y Pelusto. Ese Dream Team. Manitou. Y voy a usar... Voy a usar Canto. Que me han dicho que nunca uso Canto y que es una estrategia guarra. Es verdad, es bastante guarrilla. Pero oye, que está bien, ¿no? A ver si me golpean menos y esas cosas. Manitou. Es muy eficaz. Es Lugma, enemigo, se debilitó. No afecta a Peluso, ya me lo esperaba. Dado que vuela y esas cosas. Uf, que bien lo hice. 96, 288. Ay, el número que está dormido. Claro. Es que es lo suyo. Ernestina, 108. Peluso, 3,24. Fogonero Jace, montañero Elur. Me ha sacado la fiesta. En realidad no he usado agua. Vaya, parece que me he despeñado. Sí. Sí, sí, sí. A ver. ¿Y ahora por dónde me subo yo? Pues me subo por la... Me trabo. Me subo por la primera. Uf. ¿A qué va a ser la buena? Ya verás. ¿O no? Pues no. No es la buena. Vamos a ver por esta. A ver qué hay. Uy. ¿Tu Pokémon soporta en temperaturas superiores a los de 100 grados centígrados? Probablemente un par de ellos sí. Los otros igual se fundirían. Pero bueno. Tendríamos... O se chabuscarían. Kecleon. El Kecleon. Uy, que no se ve. Que se me cago. ¿Cómo es un Kecleon? ¿No? Aguas. Aguas. Cambio color de Kecleon. Lo convierte en tipo fuego. Me lo esperaba. Me lo esperaba he de decirte. De hecho... Joder con los críticos. De verdad. Pronto empezamos hoy, ¿eh? Manitú 9. Habla. Habla ahí, hombre. Dale, dale. De hecho, lo he hecho a posta. Tu uso primero el asco. Así luego para... Y luego el... El esto para hundirte la mierda. Entrenador, reacue... Entrenador. Uy, no sé hablar. ¿Por qué? No me he caldeado lo suficiente. No. De hecho, esto se ha apagado. Esto era lo que quería hacer yo. ¡Oh, oh, oh, oh! Esto está que arde. Sí, no veas. Esto está... Esto está un fire total. Fogonero Camilo. Numal. Ernestena. Mi arma. Humanitú. Voy a tener que ir a curarla antes de... De luchar contra Candela. Ven aquí que te dé Candela. Que tú lo que quieres es que te coma el tigre. Ay, ay, ay. 216. Derrotaste al fogonero Camilo. ¡Uh! Adiós Camilo. Y vemos que esto está petado de... De inútiles de estos. Estoy intentando quitarme el estrés. Deja de estresarme con tu presencia. Bueno, ¿eh? Bueno, tranquilito. Que si quieres estrés te vas a bañarte con las viejas como hice yo ayer. A luchar contra el fogonero Alejo. Numel. Namal, namal, namal. Ernestina. Húndele la miseria. Este es el primo tonto tuyo del pueblo que te dijo a ti... Que no quería bailar contigo porque eras muy fea. Así que le estás dando ya pa'l pelo. Ala. Adiós, primo tonto del pueblo. 216. Fogonero Alejo. Que estabas tú allí en las ferias... En las fiestas del pueblo. Con los chunguitos sonando a toda hostia. Y tú le dijiste de bailar pa' pasar el rato. Y te dijo que no porque eras fea. Habrás he visto. ¿Yo por dónde he salido? Por este agujero, supongo. Vale. Entonces este te lleva ahí. Sí. Ahí. ¿Y ahora qué? Eh, 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 eh. Pues por el que no te sale un bicho. Todo esto ha debido cansarte. ¿Quieres descansar un poco con la arena caliente? Aunque debes saber que tener la voluntad y resistencia es vital para todo entrenador. Oso, chato. Oso. A luchar contra el Fogonero Fuyu. Ernestina. Hija de mi vida. Ah, pues igual no te tengo que ir a curar, eh. Con darte una poción. Yo soy Mr. Pociones. O sea que... Si me queda alguna. Supongo que sí. Suelo tener yo de esas cosas. Muy eficaz. Es lo más enemigo se debilitó. Ernestina 192. Y Peluso. También. Derrotaste a Fogonero Fuyu y... Si juegas con fuego te quemáis lo que suele pasar. Si que te acabas quemando. Niños, no intentes meter la mano en la lumbre. Os quedaréis sin mano. Y luego a ver cómo os deis cariño. A vosotros mismos. Oh. Vale. Lucharé contigo. Aquí tengo que sacar ahora a Ergevin. Ya están aquí las luchadoras voladoras estas. Daniela. Meditite. Pues voy a sacar a Peluso. Ya que estamos. Me dará un guatis pa'l pelo. Pero bueno. Vale. Ernestina. Adelante Peluso. Uy. Que encima está para subirme de nivel. Detección. Mira, mira, mira. Mira. Que inútil. Pues ahora te voy a hacer a ver si funciona. Puño fuego. El marrano me ha hecho. A que me quema. Oh, ya está roncando. Míratelo de las fosas nasales, nene. Porque eso tiene que estar malo, eh. A ver si vas a tener vegetaciones o algo. Y por eso roncas. Picotazo. Ah, se despertó ya tan pronto. No me vas a aguantar una. Dormío. Dormío, ¿qué? Que te duermas, te he dicho. Me estoy haciendo la misma que antes, eh. Hala, ya me quemo. Marrano. Encima me resiento a la quemadura. Me cago en todos tus... Tus. Todos tus tus. Falló. Y yo me resiento a la quemadura. Pero vamos a ver, nene. Ataca de una vez. Si no, bueno. Lo bueno es que no me va a hacer nada. Cuando me... Cuando le suelte la venganza. Porque no lo voy a haber dado. Me vuelvo a resentir la quemadura. No sé yo si este petará antes de... De yo... Derrotarle. Encima de eso le hago menos daño. Porque como el picotazo es físico. Y la quemadura me baja el ataque a la mitad. Bueno, ya te lo cargas, ¿no? ¡No! ¡Ay que se muere! ¡Ay que me lo matan! ¿Medite de enemigo? Bueno, bueno. Igual no. Entonces igual. Por poco, pero... Me lo cargo. Bien. Bien, 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 bien. Ernestina 111. 300. Bueno, me sube de nivel. Por lo menos. Luchadora Daniela. No esperaba que fueras tan fuerte. Pues en realidad te he atacado con el bicho más... Lelo que tengo. No sé por dónde salí. Bueno, me meto por esto. Que no sé si era. O no, pero... A ver, vamos por aquí. Eh, vale. Pues nada. Estamos aquí que no... Que no joden. Nos hemos vuelto al principio. Oye, pues me voy a curar a los bichos ya que estoy. Sí, me voy a curar a los bichos. Hola. No corres. ¿Por qué no corres? Inútil. No, porque ahora estás dentro de un centro Pokémon. O sea, que ahora no vas a correr. De ninguna de las maneras. Yo ya eres más pesado con kilo mierda encima de una pestaña. ¿Por qué me tienes que dar una chapa del 15 cada vez que vengo a curarme los Pokémon? Si sabes a lo que vengo. Que no vengo a charlar. Que paso me voy al bar. Ay. A ver si ahora me acuerdo por dónde tenía que entrar yo. Quizás otra. A ver. Por aquí no era. ¿Ves? Por esta no era. Ay. Que es que tú ves un agujero y para allá que vas, eh. No conoces. Por ese. Para abajo. Y era el de arriba. Y este. Ese. Ah, mira. Salía por ese. A ver. ¿Este qué hay? Pues no. Este no era. Pero no me había metido por él. Coño. No sabía dónde me llevaba. A ver, hijo mío. De gimnasio. Aquí. Ahí. Ahí. Este. Concho. Ese no. Ese caca. Pues este. Aquí. Y ya estamos, ¿no? O no. Me cago en Ross. Pues qué he hecho. Creo que me lo expliqué. A ver, a ver, a ver, a ver. Que ha habido por aquí algo que yo me he despistado. La he liado. Pero no sé. Ah, es que me tenía que meter por el primero, no por el segundo. Fijo. Fijo. A ver, que estamos tardando más tiempo en llegar aquí. Hijo mío. A ver, candela, hija mía. ¿Qué pasa? Ya veo que estás ardiendo, ¿por este? No. Ay, Dios mío. Creo que me he metido por el mismo de antes, además. Taná. Taná. Qué divertido es verme dar vueltas, ¿eh? Guau, guau, guau. Lopeta, lopeta. Chavales. Llámese el camino casi de memoria. Casi. Ay, 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 ay. Por este. Eh... ¿Sí? Sí. Bien. Coño, petarda. Petarda, petarda, petarda. Hala, venga. Guardando la parte de la consola. ¿Quieres acabar de guardar ya de una vez? Hola. No, espera. Me alegra ver que alguien tan en clan que ha llegado tan lejos. ¿Me han confiado a la tarea? No, espera. Yo soy candela. La líder de este gimnasio. Esto... No me subestimes porque haga poco tiempo que soy líder. Gracias a las habilidades heredadas de mi abuelo, yo esto... ¡Te mostraré que nuestra ardiente técnica no tiene par! Eh... Se nota que es nueva, sí. No tiene muy claro lo que tiene que decir. A luchar contra el líder candela. A... Numball en el 24. Ernestina patea el culo. Esta es la guarra que fue a bailar con tu primo tonto de antes. Y he hecho todo porque no llevaba bragas. La más rana. ¡Hala! Hasta luego. Pa' que aprendas a comprar bragas. Cerda. Peluso Slufma. Venga, va. Cuando me suba el 26 le cambio. O en el Torkoulo o algo. ¿Qué tiene un Torkoulo? ¡Ya he desvelado el secreto! ¡Ya he desvelado el secreto! Adiós con él. Espera, adiós. Sí, adiós. ¡Chaito! Eh... 199. ¡Yiii! Casi. Camerún. Eh... 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 Olís. Camerún. Placaje. ¿En serio me haces placaje? Vaya. Pero ¿por qué estos me hacen críticos? Coño. Y luego yo no hago uno ni a tiros. Y a ver. Ahí ahora me hará un... ¡Ah! ¡Uy! Casi. Magnitus 6. No sé yo... No. Ya sabía yo que no. Ya sabía yo que no. Ah, ya estamos con las hiperpociones. La lista. Pero ves lo que me jodan a mí los listos. Magnitus 7. ¿Y por qué no haces un 8 o un 9, hijo? ¿Pareces tonto? Es muy eficaz. Ya, ya. Ahora sí me hace el sofoco. Ah, pues mira que bien. No es muy eficaz pero me la pegó un hostiazo que me ha dejado al lado. Bueno, pues nada, Ernestina. Ve a descansar. Hija. Que te has hecho medio gimnasio tú sola. Bob, remata la tarea. Pístola. Agua. Pal, bodín. Es muy eficaz. Ya lo sabía yo que va a ser muy eficaz esto. Sí, sí. 487. Y casi. Torko. No, no quiero cambiar. Torko. Torko. Este es un Pokémon que me gusta más poco. La tortuga biónica esta. ¿Un golpe crítico? No me lo puedo creer. Unbelievable. Golpe cuerpo. Joder, me paraliza. No, no, no. Maldita Hax. Atracción. Ah, no, espérate que me hace más. ¿Me haces más? Sí, no. Ahora no voy a golpear. Me moriré. Y me iré a llorar a la esquina. No, es que si no es el amor me iba a quedar paralizado porque esto va así. ¿Vale? Esto funciona así. ¿Qué más da? Si no le voy a matar. Me voy a usar hiperpoción ahora. A ver. Cura total es para los plurmas de estado. Concibes que no tengo ni un... Ah. Maldición. Sí, sí, hiperpoción, hiperpoción. Maldito. Maldito. Día soleado. Joder, encima. Cago en todos tus muertos. Ah, bueno. 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 Venga. Fiesta. Golpe cuerpo. Sí, sí. No, no. Tú dame. ¿Qué me pone? Si es que si no es una cosa o la otra. Es que me va a dar igual. ¡Hala! Bastidiate. Joder, vaya mierda le he quitado. Cago en todo lo que se menea. Pues me revivo al otro. ¿Qué? Que te den. Ah, sí, es que está en el 29. Tiene que hardcore, ¿no? A ver. No me había dado cuenta yo del nivel en el que estaba, la verdad. A ver. Que sí que hace mucho sol. Estaba yo aquí, pues. Magnitud 7. Joder, es que la mía. Es que eres tonta perdida. Hazlo un poco mejor. Golpe cuerpo. Ya veanme la carga. ¡Fiu! ¡Chaito! A ver. Saco a Clorafaila. Ay, le podía dormir con el peluso. ¿Y yo para qué saco a Clorafaila? Vamos a ver. ¿Estás tonto o qué te pasa? Bueno, pero ya que estoy voy a revivir a... Uy, me he quedado una sola. Voy a revivir a vos. Por hacer algo. Pues total. Nada de lo que tengo le voy a hacer nada. Creo. Ah, igual tenía somnífero o algo de eso, ¿no? Igual sí. Ay, el probe. ¿Cuántos turnos llevo ya, sí? ¿Cuatro? ¿Se va a ir ya el sol o qué va a hacer? Joder, encima ¿qué hace? ¿Tiene bahía para el ataque especial? Hierba blanca. Me cago en. Me cago en. Tú. Tu prima la de Móstoles. Y todo lo que se menea. Se ha ido el sol. Vale. Era lo que quería. Joder. Hablando mal y pronto. Ay, que sé que te pongo cachondo. Que de verdad que lo sé. Pero me puedes dejar empadirte un poquito la mierda. Pero ¿por qué te quedas a un PS? ¿Por qué te quedas a un PS? Atácala, eh. No me toques las narices. Atácala. Vale, vale. Porque vamos. Es que... O sea... No me... Es que yo creo que no me podían pasar más cosas a la vez. Peluso. Bob. Subió. Cojona. Ahí. Por lo menos... Subió. Pero Néstila ha muerto. A la líder Candela. Oh, creo que no estaba preparada. No. Tú lo que quieres es que te coma el tigre, macha. Yo soy líder de gimnasio desde hace poco tiempo. He intentado llegar muy alto. Demasiado rápido. Tengo que hacer las cosas con calma o mis Pokémon acabarán confusos. Gracias por enseñarme eso. A cambio... Quiero darte algo. No, perdona. A cambio de enseñarte eso, no. Que te he pateado el culo salvajemente. A pesar de tu torco lugarro. Maja. ¿Eh? Que yo intento ir aquí de frente y me da ya calor. Uuuu. Estamos calentitas. Estamos cachandonas. Somos de perritas. Estamos calentitas. Te voy a decir hasta el nivel 50. Incluso los que hayas intercambiado. Y además podrás usar el movimiento de M o fuerza fuera de los combates. Este otro es una muestra de mi aprecio. No lo rechaces. MT50. Eso es Sofoco. Eso es Sofoco. Sí. Este movimiento inflige un gran daño al oponente. Pero también baja el ataque especial del Pokémon que lo use. Puede no ser adecuado para combates largos. Oh. Claro que si tienes la hierba blanca pues ya te va bien, ¿no? Vete por ahí. Que no me hagas bien. Marrana. Otra acción paraliza. Uy. Ya está aquí la petarda esta. Déjame en paz. Déjame en paz. Ya. Es que te voy evitando. Hija. Es que te voy evitando. Pero es que no te das cuenta. Anda. Mientras yo estaba en los baños termales. Te has ganado la medalla. Del gimnasio de la bacalda. Debes de haber atrapado buenos Pokémon. ¿O no? Es más bien lo que... Sí. Es más bien que los he entrenado yo. Creo que te mereces esto. Uuuu. Gafas aislantes. Con estas gafas aislantes no tendrás problema para atravesar el desierto que cerca de ruta 111. Pero hay que ver Luda. Nada menos que luchando en gimnasios. ¿Estarás esforzándote tanto para asegurarte de no perder contra mí? Luda. ¿Sabes? Voy a retar a tu padre al gimnasio de Petalia. ¡Nos vemos! Posok. Chata. Vamos a curarnos. Que los tenemos así como en Chashish. Y después de esto... Pues vamos... Pues nos ando las gafas aislantes. Pues vamos al desierto. ¿No? A ver qué hay por el desierto. ¿O qué? Yo creo que sí. Misión cumplida. Somos especialistas en devolver la forma a los Pokémon. Vuelve siempre que puedas. Que quieras. A ver. Hola. Me gustaría ir a Malvalona. Ah, pues yo me voy por aquí a Malvalona. Tranquilamente más. Mira. Luda encontró Pepita. La verdad es que este pueblo no está muy bien comunicado. Tienes que subir hasta arriba de la montaña. Para poder conseguirlo. Y está aquí el desierto. Oh, Pokémon salvaje. Trapinch. Trapinch. Adelante Ernestina. La tormenta de arena cobra fuerza. Manitou. Cinco. Joder. Hija de mi vida. Es que vas de mal en peor tú, eh. Dios mío. Vas de mal en peor. No, sí. Encima te bajas la precisión. A ver. Hija. A ver. Haces algo útil. Seis. Muy útil. Muy útil. Sí. Finta. Ah, encima fallas. Joder, hija. De verdad. Estás por todo lo que vales, eh. Estás por todo lo que vales. Magnitud. Cinco. Joder. Pero, a ver. ¿Tú estás tonta o qué te pasa? ¿Por qué no? Luego te los hace los... Contra los que luchas. Y de ocho no baja ninguno. Y tú quieres dejar de... Pues te va a atrapar. Que sí, que sí. Que ya sé que la tormenta de arena recia. Pokeball. Uy. Estoy en chasis con Pokeball y todo, eh. A ver. Una. Dos. Tres. Trapinch atrapado. Registran dos en la Poke de los datos de Trapinch. Tiene unas enormes fauces con las que destruye piedras. Como tiene una cabeza muy grande, le cuesta conseguir ponerse en pie si se queda de espaldas. El prove Trapinch. No quiero ponerle un mote. Quiero que se vaya la... Ahí. Hola. Polvo estelar. Polvo estelar. Uy. No. ¿Quieres tú nada? Por aquí debería haber una torre hecha de arena. Pero por algún extremo motivo a veces se ve y a veces no. Por eso se llama la torre espejismo. Estaba aquí. La vimos el otro día. No sé si os acordáis. Pero no podíamos entrar al desierto todavía. Otro Trapinch. Me cago en todo. Que no quiero verte. Que te vayas a fregar. No. 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 La tormenta de arena cobra fuerza. Cuida. Que no. Ah, que tiene trampa arena. Joder. Me cago en todo. Siete. Bueno. Bueno. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Ataca arena. Mira tú. Precisión de arnastín abajo. Joder. Con la precisión. Todo el rato igual. Todo el rato igual. Malditos. Seis. Bien. Bien. Bueno, 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 bueno. Unbelievable. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. 104. El 26. Pues voy a sacar yo ahora el Bob. Para que se ponga el Bob a... A ganar experiencia, ¿no? Porque ya que estamos. Pues a ver. Ah, mira. Está en el 27. Pues que siga, que siga. Que hasta el 50 tiene tiempo. A ver. Uh. Joder. Va alto y. Va alto y. Ay, Dios mío. Dios mío. Dios mío. De mi arma y de mi corazón. Curazao. Curazao. Ay, hoy sí, con rayo. Sí, con rayo y medio te voy a dar yo a ti. Pues lo voy a atrapar, ya que estamos. Sí, me ha dado por ahí. A la siguiente voy a comprar pokébol y revivir, que no tengo. No voy a hacer que me haga falta alguno. Y pociones. Por ejemplo. Ay, Baltoid. Qué majo eres. La poké de los datos de Baltoid. Los Baltoids se mueven haciendo girar su única extremidad inferior. Aparecen representados en las pinturas murales de las ruinas de una antigua ciudad. No quiero ponerlo en moto, Baltoid. Caja 1. Hola. Cuando llevo estas gafas aislantes me siento como un superhéroe. ¡Nadie puede conmigo! Vale. A ver. A luchar contra Campista Benito. Baltoid es el pokémon enviado por Campista Benito. Me acabo de atrapar uno como tú. La tormenta de arena cubre fuerza. Pues me da igual. Porque yo tengo un pistola a agua. Oye, no sabe ningún ataque mejor este. La que no, eh. Creo que no. Es que no sé si me aprende algo. Supongo que sí que me lo aprenda. Agua a los dos ya tenía que aprender en algún momento de su vida, ¿no? No sé. Pero es que estamos a pistolas de agua, hija. Es que así no avanzamos, no avanzamos, no avanzamos. Shanshiu. No quiero cambiar. Shanshiu es el pokémon enviado por Campista Benito. La tormenta de arena arroecía. Si hubiera Q-Bone le meterían al equipo. Pero como aquí creo que no hay Q-Bones. Oh, encima me hace... Mierda. Eh, soy más rápido que él, ¿no? Sí, soy más rápido que él. Ay, 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 pues no. Aquí haciendo tiempo. Excavar. Ay, 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 ay. A ver, hijo, que... Pistola a agua, ahora sí. Antes me fallaste. Antes me has fallado. Muy bien. Es muy eficaz. Bob ganó 208. Y Peluso ganó también 208. Y Baltoys será el próximo pokémon. No. Porque tienes dos Baltoys. Nunca entenderé estos entrenadores que tienen ocho pokémon iguales. La tormenta de arena arroecía. Y lo agradable que tiene que ser... Estar... Que ser... Ay. Y lo agradable que tiene que ser estar combatiendo en medio de una tormenta de arena, ¿eh? Porque tú aquí solo ves a los pokémon. Pero es que los entrenadores están allí sufriendo que cada vez que hablan se les llena la arena de tierra. Y la arena no se llena de tierra, se les llena la boca de arena. Claro, eso tiene que ser incomodismo. Luego va... Es como cuando estás en la playa que te pones a comer el bocata tortilla y trisca todo porque estás comiendo más arena que tortilla. Igual, igual. Y luego para quitarte todo eso de la boca tiene que ser... Luda ganó 336. Ay, Dios mío. Me desestresan. Me estresan. Tengo que comprar repelentes yo, ¿eh? Tengo que comprar repelentes porque es que me estresan los pokémon salvajes. Encima ya no me sirven de nada. Porque están 14 niveles por debajo. Acabo de luchar contra un Torkoul en el 29 y los ahora los Baltoys me salen en el 21. No tiene sentido alguno. A ver... ¿Dónde estaba esto? Ay, Dios mío. Dios mío. Dios mío. Que estaban por aquí. Es que estaban por aquí. A ver... Que me da igual que cobre fuerza. Cuida. Estoy aquí buscando... Estaban por arriba, ¿no? Es que a mí me suena que estaban por arriba. ¡Joder! Vete a la porra. Que no quiero ir a contigo. Que me da igual. Es que encima tardas en huir 8 años y medio. A ver... Estoy aquí buscando... ¿Dónde coño están? Es que esto es la entrada. O sea, es que tenía que ser por aquí. ¿Van a ver por aquí? A ver... A ver... No, pues aquí no están obviamente porque no hay nada. Pero yo pensaba que eran por arriba. ¡Ay, Dios mío! ¿Tendrá trampa? Sí, justo. Malditos trapinchos de mierda. ¡Hala! Trapincho su pinta. Pues me parece perfecto. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dios mío! Pístola agua... Trapincho 19. Se fue. ¡Ah, mira! ¡Peluso subió en el 24! A ver... ¡Uy! Cago en la marsala. Mira, pues lo vamos a dejar aquí. ¿Vale? Ya mañana busco donde coño estén los... Los fósiles. Porque no me acuerdo si estaban para abajo o no. Y... Y bueno, y nos hacemos el desierto. Ya peleamos contra todos los pesados estos y ya está. Así que... Mientras guardo... Me despido. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en próximos vídeos. Nos podéis seguir por Facebook, Twitter e Instagram. Que somos Spal3DS. Suscribíos al canal de YouTube. Que somos Spalteam. Y como siempre... Nos vemos por los foros de Spal3DS.com ¡Chao, chao!